Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero En mi Dios Cristo ¡Gracias! 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 ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor Sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja, no me voltes la chanqueta Maruja, lo mejor es que te quietas Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, y me gusta otra Maruja, no me jorobes la chanqueta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Y te está peligroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te empureces? Y entonces, ¿por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarlas El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Maruja Ni me voltea la chanqueta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Déjame quieto Maruja Déjame quieto Va pues Y la vecina está que se pega Y ahora te me vas con todo y maletas O no, sí Ya me tienes aburrida Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya ¡A la porra! Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día, pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Y nos vamos de viaje con la sonora dinamita